Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Franco Monerais, soy graduado de la Universidad Nacional de Lanús y docente de la Licenciatura en Nutrición. En esta oportunidad voy a estar recomendando una lectura para los y las estudiantes. El autor es Anthony Bourdain y el libro se titula Confesiones de un chef. Se trata de una serie de anécdotas más o menos ordenadas cronológicamente que describen las vivencias que marcaron a Anthony. Muchas tienen que ver con el descubrimiento de la cocina y eventos de carácter iniciático. Las mejores páginas narran lo que ocurre dentro de las cocinas de los grandes restaurantes, muchas veces oculto a los ojos de los comensales. Otra faceta tiene que ver con las reflexiones que hace Anthony en relación a la comida, a otros seres humanos y con el planeta. Es un libro de lectura muy ameno en clave de humor. Acompaña al autor en el descubrimiento y crítica de una forma de vida que puede ser sibarita por momentos pero que no está exenta de complicaciones. Espero que les haya gustado la recomendación y que lo lean. Saludos.